La verdad, en todos los clubes que fui nunca jugué con presión, así que la verdad es mi trabajo, tengo que hacerlo de la mejor manera y bueno, si sale, sale, si no sale es para aportar para el equipo. Si queremos aspirar a pasar de fase, creo que mañana tenemos que salir a ganar el partido desde el primer minuto. Creo que hay que ganar los tres partidos de locales en casa y bueno, allá afuera tratar de sacar un resultado que sea para el equipo. Así que ganando los tres partidos en casa, que es lo primordial, creo que sí tenemos casi la clasificación un 90%. Así que también es un grupo bravo, está a boca, que todo el mundo le tema a boca por la jerarquía que es, por el cuadro copero que es, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, por algo será que entramos a la fase de grupo y bueno, tenemos nuestro potencial, tenemos los jugadores de selección, de experiencia, que nos pueden llevar muy lejos también, así que nada, trabajar para lo que se viene. No, la verdad que no, no sé, yo que como te dije, yo siempre jugué sin presión a todo el equipo y me pasó lo mismo que en Guayaquil, creo que como cinco o seis partidos no marqué y después empecé a marcar y después no marcaba y bueno, eso es el trabajo de uno, a veces nos toca marcar y a veces no nos toca, se le cierra el arco y uno tiene que estar, creo que la paciencia es una gran virtud para uno y bueno, más en la posición que juego, pero bueno, lo importante que de poco a poco acá me voy conociendo con mis compañeros, ya tengo un poco más de conocimiento del juego que quiere el profe y bueno, trataré de rendir de la mejor manera para mi equipo. Sí, en la cual nosotros nos estamos preparando para afrontar un cuadrangular difícil, complicado, pero a la vez es bonito por los rivales que te toca enfrentar y por todo lo que hay en disputa para un evento internacional, que es de mucha trascendencia para nosotros en nuestro continente, que es el que más tiene, se puede decir, concepto del mejor, el importante, todo lo que es Copa Libertadores y que eso nos da un atractivo mucho más exacto de lo que vamos a hacer y de dónde estamos en el grupo que estamos y vamos a disputar. Mira, de estos partidos, algo que inclusive hoy en la charla, una primera charla que tuvimos hoy, les hablé a los muchachos de lo que es la ansiedad. Uno en este tipo de partidos, uno cree que las cosas son fáciles porque en el campo se te presentan fáciles los primeros minutos y uno dice, uy, ya lo tenemos en la mano y esa ansiedad que se crea parece que fuera total y se cometen la imprudencia de creer que lo vas a arrollar, de que lo vas a sobrepasar y resulta que tienes un equipo que te deja hacer muchas cosas, pero que a la vez está agazapado ahí para hacerte daño. Y hoy les dije a los jugadores que era un partido, quizás se puede presentar un partido largo en cuanto a abrir el marcador por la circunstancia, en la forma como se va a presentar. Dios permita que lo podamos abrir rápidamente y que no recibamos gol, porque la idea es que no recibamos gol, pero la idea es poder abrir el partido rápidamente. Si no lo podemos abrir va a ser un partido largo y que hay que tener la paciencia, no hay que dejarse llevar de esa ansiedad de querer ganar. Sí, vamos a querer ganar, pero hay que pensar, hay que jugar, hay que hacer trámite de juego. Son 90 minutos que hay para ganar. Ahora ya no tenemos la fugia de tener que marcar dos, tres goles para ir a la vuelta del compromiso para definir la fase. Ahora hay que ganar 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, pero hay que ganar para seguir teniendo esa posibilidad de pasar a la siguiente fase y ganar los puntos de local, que es lo principal, ganar los puntos de local y después ir a buscar puntos de visitante. Sí, van a poder jugar en algún momento, no cabe duda. Pero en el momento es muy difícil que lo hagan, porque recién Alves está llegando al grupo de Copa y todos saben de que él venía expulsado dos fechas, como muchos no sabían que él estaba expulsado y pensaban que yo no lo quería incluir. Y era que él venía con una expulsión de doble fecha y la pagó justo con el partido de Guaraní, los dos partidos de Guaraní, en la cual él incluso entró en tiempos cortos, pero ya pudo entrar. De la posibilidad de que puedan jugar, eso va a ser a futuro, a medida que se vayan conociendo más, a medida que todo el grupo se conozca, porque no solamente con él, también está Rodríguez, que también hay que conocerlo, él tampoco ha jugado con nosotros Copa. Y que eso también son circunstancias que pesan en algún momento para tomar esas decisiones y uno piensa que la mejor solución es darle tiempo al tiempo y que son jugadores que en cualquier momento pueden jugar porque son de talento y el talento pega con el talento. El equipo llega en este momento mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más cohesionado, mucho más como grupo, individualmente ahora están mucho mejor y eso nos da un gran porcentaje de que el equipo futbolísticamente está mejor y estamos subiendo el nivel de los jugadores y que eso nos lo va dando los partidos. Y la exigencia que vamos teniendo internacionalmente nos va sirviendo también para que cada uno mejore su nivel, busquemos el techo de rendimiento de cada uno y todo el grupo se haga fuerte.